El término de una carrera boxística es solamente el fin de una etapa y el comienzo de otra, la mayoría de las veces sin reflectores ni seguidores, con la nostalgia como compañera inseparable. El Consejo Mundial de Boxeo, junto con la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Carolina Villano, han decidido crear el programa ¡Inmortalizando Campeones! Una forma de honrar a las leyendas vivientes de nuestro boxeo, plasmándolas a través de la escultura, develando sus figuras en los lugares que los vieron hacer, tomando como ejemplo la recreación de Salvador Sánchez en su Santiago Tianquistenco, hoy sitio de atracción turística. El número uno en la lista de personajes a inmortalizar tendrá su escultura en el estado de Hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!